Durante los próximos minutos voy a intentar que Jaime y Manolo nos cuenten algún intríngulis de esta película, de esta producción de 1989. ¿Rodasteis los números musicales por un lado y luego el argumento dramático por otro o fue un rodaje paralelo? No, se iba cayendo, porque como rodamos muchos teatros de Madrid, a veces aprovechamos para rodar algún exterior en Sevilla o en algún sitio de por ahí que estábamos, no sé, no me acuerdo, hace muchísimos años. En España el musical no ha sido casi nunca, menos en la estupenda película de Emilio Martínez Lázaro, el otro lado de la cama, nunca ha sido tipo americano. En España los actores nunca se han puesto a cantar de repente, ha sido siempre musical de teatro, o sea, de gente que los personajes cantaban en un escenario entonces pues era Jorita Reina, Laura Flores o incluso Saramontiel, ¿no? Pero nunca ha habido ese musical tipo americano, espontáneo, de ponerse a cantar de repente en medio de la vida. Y yo creo que realmente el único caso que hay salió muy bien, pero se ha intentado muy poco. La película comienza con una ambientación del final de la guerra, la posguerra, es decir, hay un ambiente madrileño ahí de cómo se estaba viviendo, pero poco a poco yo creo que se va perdiendo esa ambientación y ya os centráis en el mundo del teatro. El mundo del teatro, sí. ¿Fue una decisión de Luis también o era simplemente una especie de preámbulo para que el público supiera? Luis quería una coartada, yo creo un poco, inconscientemente o conscientemente, de que la película necesitaba tener una especie de coartadilla intelectual que hablara algo de la posguerra y de tal. Pero yo creo que también iba unido, como trataba el tema homosexual, también necesitaba una especie de progresismo en el tono de la película que la situara dentro de una película distinta a las películas que se había hecho hasta entonces de la copla. Entonces, yo venía muy bien porque realmente el apogeo de la copla fue en los años 40, justo después de la guerra, porque como decían en un congreso, que me gustó mucho la frase, en un congreso que estuve en Córdoba, que también pusieron la película, decía una señora que de verdad sabía de la copla, no como yo, que la copla era el único medio que había en los años del franquismo de expresar el deseo de la mujer. Y es verdad, es bastante verdad, o sea, es la única vía de escape que tenían las mujeres para hablar de su deseo. Sí, pero ahí también incluso la censura, ahí también intervenía porque es famoso, esa censura en la bien pagado, que dice en el texto, apoyado en el quicio de la mancebilla, no, de ojos verdes, apoyado en el quicio de la mancebilla, entonces la censura franquista prohibió la palabra mancebilla y entonces se cantaba, apoyado en el quicio de mi casa un día, entonces, bueno, incluso en la copla. Pero ya por el argumento ya se suponía lo que era la casa, o sea, que era un poco bueno. ¿Tenías tu conocimiento, Manuel, del personaje de Miguel de Molina, cuando empiezas a hacer la película, o cuando empiezas a entrar en el proyecto? No te creas, ¿eh? Yo era poco, ¿eh? Yo venía de otro mundo, yo venía de otra historia, ¿sabes? Yo era... Porque me decías tampoco que tampoco bailaba flamenco, que tú eras del Yo-Yo Alenso, que lo recordamos de televisión, de la Yenka. Yo no, yo flamenco no bailé nunca, no, no, no. Aquí empecé a tomar contacto con lo que era este mundo de la copla y de flamenco sí oía, porque oía, porque yo recuerdo haber oído a Camarón toda mi vida. Flamenco sí oía bastante, pero haber bailado flamenco no, absolutamente. Las cosas de querer, el teatro se mete en el cine, pero al final el cine es el que rompe la historia teatral de los protagonistas. En efecto, en efecto. Cuando ella se hace artista de cine, se acaba el teatro y entonces Tegunana traiciona ese mundo de la copla, ¿no? O sea, era... En aquella época que rodábamos sin monitor y nada, veíamos la proyección de la película blanco y negro y sin sonido. Y me acuerdo que estábamos no sé dónde y trajeron el primer plano en color, que fue un plano de Ángela cantando el morrongo. Y al verla en color nos quedamos todos absolutamente maravillados. Realmente estaba fantástico, aquel sombrero cordobés y tal. Y ya pensamos que la película, por lo menos visualmente, también tenía una gracia, que vista blanco y negro, claro, tenía una gracia, pero completamente de película antigua, porque entre la ambientación, que estaba bastante bien, y el tema y tal, cuando yo veía la película me parecía estar viendo una película de hacía 60 años. Y hoy en día todavía tiene un poco ese aspecto que a mí me gusta. Hay un vestuario maravilloso. Está estupendo, está estupendo. La segunda parte, que es del 95, creo recordar, ya no fue lo mismo, ¿no? No, porque además se pelearon Luis Sanz y el otro productor, y luego además a mí me llamaron en el último momento. Yo no pude tocar el guión y ni meter mano a las canciones, que ahí parece que no están tan bien elegidas como en la primera. Y las estrenaron, además me dijeron, bueno, las estrenaron bien, pero el cartel era horroroso y la verdad es que fue... No fue mal, fue muy bien en Argentina también, pero no fue lo mismo porque nunca lo vengo, yo creo, ¿no? Menos el padrino. Yo me lo pasé. Ya, yo también, yo también. Y Ángela estaba... Porque en la primera parte, aquí, bueno, ahí como la veis, pero su vida personal aquí estaba un poco convulsa, y en Argentina era todo lo contrario. En Argentina, después nos dimos cuenta que ya estaba embarazada de su hijo Antonio allí cuando estábamos haciendo la segunda parte. Yo no sabía eso. Y era un explosión. Es que yo, como no pasó por maquillaje, no me enteraba de nada. Claro, claro. Entonces, tú llegabas al rodaje y entonces llegaba, sobre todo con Luis, que era muchismoso, y entonces llegaba el maquillador y le decía a Luis, ten cuidado que tiene la regla. Esta noche no ha dormido nada. Entonces le iba diciendo todas las cosas y entonces había un mundillo, que yo, claro, a mí yo era más serio y no me enteraba. Pero luego me ha hecho mucha gracia cuando me he enterado, todo aquello. Bueno, de hecho, te acuérdate que en las cosas del querer, como nadie quería hablar con Luis, nos reuníamos en maquillaje. Porque se había peleado con... Se había peleado con el jefe de maquillador, que era estupendo, que era fantástico. Entonces estábamos todos en maquillaje, fumando porros, con perdón, y entonces Luis fuera, diciendo, ¿estos qué hacen? No sé qué, no sé más. Que después de ciego, ¿qué tal ha peleado con Luis? Porro, estamos todos ahí, no estaba Luis. Y una vez más, gracias por acompañarnos, gracias Jaime. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, gracias.